En el aeropuerto Rafael Núñez fue capturada una mujer de origen mexicano con círcula roja de Interpol, solicitada por las autoridades mexicanas por defraudación fiscal equiparada. La mujer extranjera, quien llegó a Cartagena en un vuelo internacional desde Miami, omitió el pago de 16.465.384 pesos mexicanos, unos 3.500 millones de pesos colombianos en impuestos sobre la renta empresarial. Es detectada tanto por migración como por Policía Nacional de que es requerida por el país de México por una defraudación de impuestos. La detenida fue puesta a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes informaron sobre la captura a la Embajada de México, según lo establecido en la ley.